Cuéntame un cuento Que era un rey que tenía tres hijos Las metió en tres bautizas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se callaran Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Las princesas escaparon por un hueco que existía Que las llegó hasta la vía del tren que va para Italia Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica Se pusieron hasta el culo de bailar en la playa Cuéntame un cuento Y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre Con la vara de avellano en la mano amenazando Fue tras ellas como un otro Peso con la botella que tenía genio dentro Que tenía genio fuera Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Les concedí un tres desees y ahora felices estamos Y color en colorado este cuento se acaba Y resulta que este rey que tenía tres hijos Las metió en tres botijas y las tapó con tres Cuéntame un cuento La enanita junta a globos La que vuela por los aires La que nos seduce a todos Cuéntame un cuento El del ratoncito Peret Que te deja cinco aduros Cuando se te cae un diente Cuéntame un cuento Que ya creo que estoy soñando Cuéntame un cuento